Amigas y amigos de Plus Deportivo, qué bueno, qué bueno, amigas y amigos, a pesar de la lluvia, la gente está presente en Salesianos, se dan heridas, y vamos a escucharle al doctor Remigio Calderón, que hoy regala 10 kits de alimentos y ropa para los niños. Invito a toda la ciudadanía, a todos los que ven estos programas, les invito a que vengan a compartir los días sábados acá en el Parque San Blas, que vengan, que disfruten del gozo de compartir, porque la Biblia dice, hay más alegría en dar que en recibir. Les felicito a estos Salesianos de corazón, esto es Dios, esto es Dios, el Señor no quiere sacrificios, el Señor no quiere penitencias, el libro de Isaías dice, lo que a mí me agrada, el ayuno que a mí me agrada, es que ayudes al pobre en su necesidad, y cuando nosotros ayudamos al pobre en su necesidad, se abren las compuertas de los cielos, para que caiga sobre nosotros la más grande bendición. Muchas gracias, muchas gracias. Amigas y amigos, que bueno, Salesianos está dando heridas una semana más, ayudando a las personas necesitadas. Yo quiero enviarle bendiciones y quiero enviarle un abrazo grande a don Iván Parra, a doña Valeria, que Dios les bendiga y que se recuperen. Recuerden que Impolgras tiene mejor césped sintético de Cuenca, Impolgras para jardines verticales, canchas deportivas, espacios verdes, ahora que el Ministerio de Educación y Cultura lo exige, Impolgras es tu solución, de don Iván Parra. Estamos acá con don Remigio, ojalá que sí, para ver si puede entregar don Remigio mismo los kits de alimentos, y eso es importante. Recuerden que somos Salesianos está dando heridas y estamos acá para ayudar a todos los niños, a todos los mayores, a todos los adultos mayores también, ayudarles en esta mañana, amigas y amigos de Plus Deportivo CTV. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Que entreguemos, no más, nosotros tenemos a las 10 personas. Ven, 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 estamos a la luz, pero le hacemos quedar. Claro. Mejor, mejor. Perfecto. Ahí está, amigas y amigos, tenemos 10 kits del doctor Remigio Calderón, que ya está para las personas que se las va a entregar. Y, la verdad, a pesar de la lluvia, vea la cantidad de gente, vea la cantidad de gente que está presente. Dios bendiga a todas las personas que ayudan de una u otra manera. A don Remigio Calderón, que Dios le bendiga, porque él también hoy está colaborando con 10 kits de alimentos, está colaborando también con ropa para los niños, y eso es muy importante. La verdad que el amor de Dios, el amor de Cristo, es así. Acá, a pesar de la lluvia, la gente ha venido, y miren ustedes cómo la gente también está acá participando, está colaborando, y eso es importante, amigas y amigos. Vamos a continuar por acá. Reitero el abrazo, el saludo cordial para don Iván Parra, para Valeria, doña Valeria, que se recupere lo más pronto, y que estén junto con nosotros, ya que ellos son los gestores de esta obra de Salesianos, Sando Heridas. Yo les invito a visitar Impolgras, lo mejor en césped sintético, para canchas deportivas, espacios verdes, ahora que el Ministerio de Creación lo exige, también para jardines verticales. Impolgras de tu solución, visita las redes sociales, Impolgras de don Iván Parra, y acá estamos, vamos a ver el arrocito, ahí está, vea, ese arrocito riquísimo. ¿Cómo le va, Rolandito? ¿Cómo está? Ahí está, amanecimos medio tristes, pero bueno, ahí le damos. Sí, señor, ahí está el arrocito, qué riquísimo que llevan las personas. Lo único que pueden decir es Dios le pague, porque la verdad que para algunos no será mucho, pero para otras personas, como estas personas que reciben, es bastante, ¿no? Es bastante. Perfecto, ya solo vamos entonces ahí, amigas y amigos, me parece muy bien lo que dice Pablito, vamos a hacer la entrega de los kits del doctor Remigio Calderón a las personas mayorcitas. Hoy han escogido las personas mayorcitas, mayorcitas, y aquí están, ¿no? Ya desayunando, eso es importante. Buenos días, buenos días, y vamos, a ver, vamos, a ver, vamos a dejar esto por aquí. Esperarán, hace solo un ratito, para rogar que me den tomar unas fotitos. A ver. Venga un ratito. No sea mal Perfecto, ahí estamos Amigas y amigos Y ahora sí vamos a la entrega Ahí está, aquí está una mamita Mamita, buenos días Ahí, ahí, eso la fotito Ahí está, vea, acá Vea, qué bonito la fotito Eso, qué bonito Buenos días, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Rocío Esta donación les da el doctor Remigio Calderón ¿Qué le parece? Que Dios le pague, le agradezco mucho Mucho le agradezco Y que Diosito les bendiga a todos ustedes Porque hacen la caridad a los pobres Qué chévere, qué chévere Ahí está otra mayorcita Doña Josefina, don Remigio Calderón Que le da ese kit de alimentos Que Dios le pague Que todas estas bendiciones son Un amor tan grande Que hacen los angelitos Aquí que Diosito les dirija Que Dios le pague así no posible Que Diosito les dé sus santas bendiciones En la vida y en la muerte Muchísimas gracias Ahí está A ver No sé si están tomando las fotos La señora de allá Ahí está entonces amigas y amigos La entrega de estos kits de alimentos Que voluntariamente lo está entregando El doctor Remigio Calderón Ya está Ya está Ya eso Ya viene para la foto un ratito Ya ahí está Venga pase pase Ahí ahí Acá acá Espere Ya eso ahí está Ya Ya Esa es Mira qué bonito Acá también No se llama listo Sí, sí, sí Acá Ya Eso No, nada más Pasen, pasen Dése la vuelta Dése la vuelta Dése la vuelta Eso Bueno, por acá estamos solos Agradezca, agradezca Muchísimas gracias No, no, no Muchas gracias Que no Les agradezco mucho De que hace favor Yo le pago Ahí está Doctor Remigio Calderón El agradecimiento fraterno Vea Acá Espere mamita La foto Acá vea No Acá Ahí no se llama listo Eso Esa es La fotito Qué chévere Ahí está Muchas gracias También a nuestro compañero Amigo Que nos está dando una manito La verdad de que A pesar de la lluvia La gente Está presente Mil gracias A doctor Remigio Calderón Que con su grupo Pues viva Jesús No, no No hay problema Pablito Ahí está Ahí hacen la entrega Ahí hacen la entrega Que es importantísimo Amigas y amigos ¿Cómo le va? Ahí está Ahí está Amigas y amigos La verdad de que Importante Y que todas las personas Que quieran sumarse A esta causa Que lo hagan Así como Don Remigio Calderón De viva Jesús Ahí está Quienes quieran sumarse A esta causa Háganlo Miren como la gente Lleva contenta El arrocito El agüita Somos salesianos Dando heridas Sin tinte político Más bien De puro corazón De puro amor Así como lo dice Don Bosco Esa es la misión De Don Bosco Señoras y señores Ahí está Se continúan entregando También los kits De alimentos Eso es importante Gracias a Don Remigio Calderón Y pues su grupo De oración Viva Jesús Que chéverísimo Acá están Y ya vamos A los niños A dar también Ropita Tenemos ropita Para los niños Eso también Es importante Que Dios les bendiga A todas las personas Que siempre colaboran De una u otra manera Para que esta obra De salesianos Sanando heridas Salga siempre Y siga Siempre adelante Ahí está Acá estamos Acá estamos Pues En la entrega De alimentos A pesar de la lluvia Salesianos Sanando heridas Está presente Vamos a visitar Impulgras Lo mejor En césped sintético Para jardines verticales Canchas deportivas Espacios verdes Ahora que el Ministerio De Educación y Cultura Lo exige Impulgras Es tu solución Visita las redes sociales De Don Iván Parra Y ahora que habla De Don Iván Parra Por supuesto Hay que decirle Un abrazo Y bendiciones Para que se recupere Don Iván Y se recupere también Doña Valeria Ahí está Amigas y amigos La verdad Acá está Mis disculpas Las tomas están movidas Estamos con el paraguas Estamos con el micrófono Bueno Estamos haciéndonos Ocho por acá Si dos citas faltan Perfecto Amigas y amigos Ya Ahí está Ahí está Uy mamita Y ahora Bueno Como quiera Lleve Oiga mamita Agradezca también No, no, no No puedo No hay Ya Si no hay como Acercarle el micrófono Porque la verdad Estoy solo Y Y a ver Ya Donde está El Ya le veo Ahí vamos Vamos a Vamos a verle Acá De tomando trita Venga Ya Ya está por allá Pablito Entregando Otra persona Mayor Hoy Recibieron Justo premio Las adultas mayores Las mayorcitas Que por Ya se acerca El día de la mujer Por eso estamos dándoles A las mayorcitas Préndale La P La P Hágale para arriba La P La P Esa es Ya Ahí estamos Ahí está Por el día del amor Y la amistad Estamos entregándoles A las mayorcitas Y que chévere Ahí está Otro Otro kit de alimentos Que está bien puestito Gracias a Viva Jesús Al doctor Remigio Calderón Que chévere mamita Se lo merece Usted viene todas las semanas Y eso es importante Póngase Póngase mamita Póngase ahí Gracias señor Yo les agradezco bastante A todo el grupo En especial a don Iván Y a todo el grupo Que hace personal esto Ahora a don Remigio Calderón También que entregue esos kits Muchísimas gracias al señor Que Diosito lo ayude Y la Virgen Santa le proteja En todo tu señor Muy agradecida Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Y ahí están Dos últimos kits Ahí están Los dos últimos kits Ahí va Nuestro compañero En fotos Viene una fotito más Y que Dios les bendiga A todas las personas Que colaboran De una u otra manera Y aquí están Y aquí están Que chévere Dios les pague También por ahí Medio 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 extraño Por acá Pero no hay ningún problema Amigas y amigos Vamos a rogar acá Porque no podemos hacer El trabajo ¿Qué tal? No sé si me ayuda Colpar a Aguasmi Eso Porque no puedo Ya Véngase por acá Véngase mi hermanito Disculpa Venga señorito Ahí sí estamos mejor Ahora sí vamos a poder Conversar Mamita ¿Cómo le va? Buenos días Ya va llevando Su kit de alimento Gracias a don Remigio Calderón Sí, gracias Dios dice que nos da caridad Gracias Gloria 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 Jesúsito mío Sacramentado Y la Santísima Que lo disfrutes Ese poquito Y al Señor También Que Dios Que dé la Toda vención De Dios Para que haga la caridad Gracias Muchas gracias Véngase Ya muchas gracias Véngase por acá Mi hermano Acá está otra señora Ahí está Buenos días Buenos días Remigio Calderón Viva Jesús Que Dios le bendiga ¿Sí le ven ustedes A don Remigio Calderón? No Ah bueno Ya por ahí decían que sí Del grupo Viva Jesús Que hoy les hace la entrega De este kit de alimentos Ya perfecto No, y ya va a venir ahora Todas las semanas Ay, ay, ya Mejor que venga Para conocerle Si quiera Porque no le conozco Qué bueno Pero bueno Que Dios le bendiga Ya Que Dios le bendiga a ustedes Y que Dios Les dé mucho más Más salud Qué chévere Qué chévere Ahí está Se entregó ya los Los kits ¿No? Ah, tenemos uno más Tenemos Tenemos, tenemos uno más Tenemos uno más Que Pablito ya está viendo A la persona conveniente Para poder entregarle Gracias a Viva Jesús Dice por ese corazón tan noble Pues sí Muchísimas gracias Y don Remigio Calderón Se va a unir Se va a unir Al grupo Salesiano Sanando Heridas Y eso es importante Muchísimas gracias Por acá también A nuestro compañero Y hermano Que nos está dando una mano Porque si no solitos No podemos ¿No? Ahí está Pablito Ahí está A pesar de la lluvia ¿No? Estamos presentes Hay que ver a los niños también Porque hay ropa para los niños Los que cantaron Ya pudo Para la otra semana Si queda Debajo de la mesa Ah, ya Bueno La verdad La verdad La verdad es de que Sí Hoy era para las personas De más edad ¿No? Y que Dios les bendiga Pero Pero La verdad La verdad Ojalá algún rato Tengamos para todos ¿No? La lluvia es muy grande Es muy grande Esa cucharita Póngale Ahí está El arrocito De Salano De Salesiano Sanando heridas Que riquísimo Amigas y amigos Pero A pesar de la lluvia Aquí estamos presentes Recuerde que Importgras Tiene mejor césped sintético Para jardines verticales Canchas deportivas De espacios verdes Ahora que el Ministerio De Educación y Cultura Lo exige Ahí está Importgras De Don Iván Parra Visita nuestras redes sociales Con garantía A nivel nacional Y aquí se va a hacer La entrega Allá Uy ya Ahí está Ahí está Ahí está Buenos días ¿Cómo le va? A Don Remigio Calderón Del Grupo Viva Jesús Un agradecimiento Si al Señor El Señor le escucha Cada domingo La palabra de Dios Que Dios le bendiga Que se ha acordado De la tercera edad Que Dios le bendiga Y gracias por todo Y todos mis hermanos Que están con nosotros Que Dios le bendiga Gracias Gracias Que nos vea la tercera edad Y gracias por todo Y que siga Y que siga orando Por nosotros Y yo estoy Delicada De la vista Y él Me dijo Que va a orar Mucho por mí Para mi vista Y gracias Muchas gracias Qué chévere Ahí está Emoción también En las personas Ya que llevan Su kit de alimentos Amigas y amigos Muchísimas gracias Nos estamos despidiendo Un abrazo Para don Iván Parra Para doña Valeria Que se nos recupere Lo más pronto posible Y estén con nosotros Y ahí está El agradecimiento Para don Remigio Calderón El doctor Remigio Calderón De el grupo Viva Jesús Un abrazo Y estamos viéndonos La próxima semana